¿Qué pasa, Serife? ¿Qué pasó aquí mientras tú no estabas? ¿Qué pasó? Arzu golpeó a la pobre niña. ¿Ya sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? La bondadosa señora Aizé empujó a Tuxé. ¿Y eso por qué? ¿No escuchaste? Dije que la empujó y preguntas por qué. Tuxé debió haber exagerado. Aizé no haría algo así. ¿Entonces crees que ella no lo haría? Me sorprende que estés tan tranquilo. No te importa que esa sirvienta empuje a Tuxé. Aizé no es una sirvienta, Arzu. Cuida lo que dices. No entiendo. ¿Cómo se atreve a pegarle? Yo tampoco entiendo. ¿Cuál es su problema con la niña? Aizé. Ha estado molestándola desde que llegó a esta casa. Debería darle vergüenza. Ay, por favor, Aizé. No levantes la voz. Pero no sé cómo se atrevió a golpear a Elif. ¿Tú te atreviste a empujar a mi hija? No le hice daño a Tuxé, señor Arzu. ¿Así que te atreves a negarlo? No pasó nada malo, señora. Yo sé lo que sucedió. Ya me lo esperaba de una sirvienta. Señora, solo trataba de detener la discusión. ¡Tuxé no hizo nada! Elif comenzó todo. ¿Y tú todavía te atreviste a empujar a Tuxé? ¿Cómo cree? ¿Yo no haría algo así jamás? ¿Estás diciendo que mi hija es una mentirosa? ¡Mira, Aizé! Se me agotó la paciencia. ¡Pon los pies en la tierra! ¡Ja! O si no, tendré que tomar medidas y deshacerme de ti. Arzu, ¿qué es todo este escándalo? Señora, ¿ya sabe lo que Aizé hizo hoy? No, señora. ¡Ya basta! No hay paz en esta casa. No quiero escucharlas. No hay paz en la tierra. No hay paz en esta casa. No hay paz en esta casa. No hay paz en esta casa. Gracias por ver el video.